Vamos con más y nos vamos a lo que ocurrió en el cierre de esta novena fecha del campeonato de la liga en el estadio Ramón Aguirre de la Costa. Esa noche se enfrentaron el equipo de Blooming frente a Esporvoy en un partido que tuvo algún retraso porque se tuvieron que sacar esas pancartas que ponen los hinchas normalmente en las vallas ahí del estadio. Lo mismo pasó en Montero y Blooming comenzó con todo en busca de abrir el marcador. El árbitro fue Don Ivo Méndez de Santa Cruz de la Sierra. Seis mil espectadores aproximadamente estuvieron en el estadio Ramón Aguirre de la Costa. El toque de José Lito Baca a la evolución para Vargas y Vargas que define así de zurda cuando habían transcurrido apenas 27 minutos del primer tiempo y de esta manera Blooming ganaba ya 1 a 0 en este partido. Y uno pensaba que a partir de ahí obviamente el equipo de Roy Alparo iba a mostrar alguna otra cosa y que obviamente también iba a mostrar otra cosa a Blooming futbolísticamente. Pero no pudo ser así definitivo porque Esporvoy ultimó todos sus esfuerzos, hizo todo lo que tenía que hacer. Tuvo este tipo de ocasiones también con balón parado. Mejoró sustancialmente futbolísticamente el equipo de Esporvoy desde la llegada del nuevo técnico. Pero obviamente no ha sido lo necesario, no ha sido suficiente como para poderle ganar a Blooming. Aunque tuvo algunas ocasiones Blooming de aumentar en el marcador, el partido terminó 1 a 0. Nosotros mostramos otra cara dentro del campo, fuimos más agresivos. Así que creo que hoy somos justos ganadores y eso es bueno. Por ahí en los anteriores partidos no podíamos encontrar el juego. Hoy creo que fuimos superiores. Si vos jugás con un equipo grande y pateás dos veces al arco, me parece que habla de cómo fue el partido. Nosotros nos faltó arriba en el peso ofensivo porque bueno, es un equipo que todavía está en conformación, el nuestro.